Nada como un dulce para alegar las penas. Si mato las mías con dulces, termino en coma diabético. Paloma, sé que estás pasando por un momento difícil, pero tienes que ser fuerte. No, Orlando, es difícil ser fuerte cuando yo a una no le quedan fuerzas. Estoy llena. Estoy harta. Mira, lo que yo creo que debes hacer es regresar a la casa, tomarte un baño de burbujas y relajarte un poco. No, no pienso volver a la casa. Mira, Paloma, yo entiendo que estés molesta con tu tía, pero ella no lo hace de mala voluntad. Además, Paloma, es tu casa. No, es que no quiero volver a verla ni a ella, ni a Alejandro ni a nadie. Además, si me voy, las cosas van a estar más fáciles. Mi tía va a estar feliz. Lo dudo. Ella te quiere mucho, Paloma. A pesar de lo que ustedes lo hicieron. No me digas. Paloma, a ella fue quien le sacaron la vuelta. A ella fue quien abandonaron. Te estás dando la razón. O sea, ¿estás de acuerdo con que me chantajé? No. Paloma, mira, más allá de si está bien o mal lo que está haciendo, ella piensa que se está poniendo a salvo del hombre que le engañó. Pero está equivocada. Se está vengando del hombre que amo con un sucio chantaje. Ni siquiera le importa que yo esté en el medio. Por eso no quiero volver a verla. Ni siquiera quiero volver a la casa. ¿Y ahora qué piensas, Azar? ¿A dónde piensas ir? Gracias, señorita. Muy amable. Listo. Están confirmados los tres pasajes. Ahora sí nos vamos a la vela Italia. Espero que estemos haciendo lo correcto. Sí, creo que vamos a pasar dos semanas maravillosas. Es más, estoy muy ilusionado con que conozcan mi casa, a mis hijos, a mi familia. Me van a pasar muy bien. Va a ser increíble, ¿no? Sandra conociendo a sus abuelos. ¿Tú crees que les caigamos bien? Sí, seguro. Vas a ver que va a ser como si se conocieran hace años. Va a ser una maravilla, vas a ver. Sandra se va a sentir feliz. Sí, me muero el ganas de darle la noticia. Lo que no me gusta de la música y la danza es que es una vida muy dura. Yo quería que las estrellas lo pasan de lo más bien, ¿eh? No, pues. Esos son los que triunfan a lo grande. Por ejemplo, un buen diseñador o un buen médico. Ellos pueden vivir bien. En cambio, un buen bailarín o un buen músico, al menos que sean unos genios, se mueren de hambre. ¿Por eso fue que nunca te dedicaste profesionalmente al canto y al baile? Es que no me quiero morir de hambre. Por eso estoy estudiando algo más seguro. Claro, te entiendo. A mí me pasa lo mismo. ¿A ti? ¿Que tú soñabas con ser músico? Sí, soñé. Pero al toque me di cuenta de que lo mío no era eso. Que iba a conseguir dinero y fama como otro tipo de cosas. ¿Administrando un barcito? Bueno, acá vienen chicas muy guapas y millonarias, ¿no? Ay, pensé que me habías dicho que estabas enamorado de verdad. Pues lo estoy. Y gracias a este barcito, como tú le dices, encontré a la mujer de mi vida. Diana. Hola, Maurito. ¿Orlando? Se fue a chambear. Pásalo más. ¿Sabías que ya se hacen variaciones sobre una base? Lo que te dije la otra vez. ¿Sí? ¿Es con lo de la lotería? Después del fracaso que has tenido, yo pensé que ya ibas a tirar la toalla. Nunca. La ciencia se avanza por aciertos y errores. Caramba. Has estado oyendo otro documental, ¿no? ¿Sabías que el año que viene voy a estudiar en el colegio? Creo que voy a ser científico. Muy bien, ibas a inventar una supercomputadora. Me voy a casar con María, con la niña del perrito. Ah, ya, ya sé por dónde va tu interés hacia la ciencia. Bueno, no importa de dónde venga la motivación, lo importante es que quieras estudiar. ¿Sabías que el Fercho va a estudiar? ¿Te dijo? Bueno, Orlando y yo estamos peleados. ¿Por? Porque él me dijo que no me puede querer como yo lo quiero y que solamente tiene ojos para su patrona. ¡Au! 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 ¿Qué te pasa? ¿Te va a ir en la barriga? ¡Ah, sí! ¿Qué has comido? ¡Uy! Pero eso está horrible, Mauro. ¿Tú lo has preparado? ¡No, no, espérate, espérate! ¡Hola! ¿Hablas? Chicos. Hola. ¿Cómo están? Caramba. Por fin llegaron los júlias de Notanera. Oye, no sabes la paliza que le hemos dado al ladrón de Héctor. A mí me dio vergüenza ajena. ¿Y qué querías? Se vengó por las cuatro veces y le sacaron la mugre. Oye, oye, fueron dos y casi empate, por si acaso. No, no, fueron tres. Tres pateaduras. Bueno, bueno, muchachos. A trabajar, ¿sí? Me han llegado demasiado tarde. Claro, vamos, chicos. Creo que estamos interrumpiendo, ¿no? Oye, oye, nada que ver. Nosotros estamos hablando de negocios. Lo que pasa es que Gonzalo quiere que cante acá. ¿De verdad? Oye, ¿qué era noticia? Con ese nuevo jale se te va a llenar el local. Bueno, dicen que donde hubo fuego, cenizas quedan. Así es, pues. Cuando uno sacó el largo... Por favor. Les apuesto que cuando este se enamore, seguro terminan barriendo el piso con su machismo. ¿Apostamos? Ya, basta. Pónganle un paño frío a sus hormonas y ayuden a Gonzalo. La señorita tiene razón. Así que se me ponen a trabajar, ¿sí? Bueno, yo me tengo que ir. Chao, chicos. Chao. Chao, cuídate. Chao. Tranquilo, jefe. Acuérdate, Dianita. Nada, nada, muchachos. Entre Sandra y yo solamente hay una mutua simpatía. En cambio, mi relación con Diana es seria y para siempre. Otro saco largo. No, no he venido a ver a Paloma. ¿Entonces? He venido a hablar con Fernanda. Por favor, avísela que estoy aquí. ¿Fernanda? Sí, Fernanda. Necesito hablar un asunto muy serio con ella. Así que, por favor, Graciela, avísela. Profesor, Fernanda no ha estado muy bien, así que... La espero aquí. Hola, hola. Hola. Justo estábamos hablando de ti. ¿De mí? Ay, pero qué aburridos. ¿No tienen algo más divertido que hacer? Lo que pasa es que te tenemos una sorpresa. Cuéntame, pues. Ay, qué tanto misterio. ¿Es algo bueno o malo? Ah, bueno, eso depende cómo lo tomes. Cómo te sientas tú al respecto. No me digas que es un anillo de... Sí, de compromiso. Mi mamá y yo nos hemos comprometido. ¿Qué es, amor? ¿Qué te parece? Maravilloso. Felicitaciones. Felicitaciones. Felicitaciones a los dos. ¿Y cuándo, cuándo es la... Mi amor, las cosas tienen que hacerse paso a paso, ¿no? ¿Cómo que paso a paso? No entiendo. Es que la próxima semana tenemos que viajar a Italia. Los tres. ¿A Italia? En una semana no puede ser. Sí, y bueno, cuando ya estemos ahí, veamos, ¿no? Cómo funcionan las cosas, cómo va todo. Recién podríamos hablar de boda. Te aseguro que todo va a salir muy bien. Estoy seguro. Yo también. La verdad, la verdad, es que no quiero ir a ningún lado. Solo me quiero quedar con Alejandro. Sabes que por ahora eso es imposible. Ay, no sé. Por eso me muero de solo pensar que tengo que alejarme de él. Que tengo que sacrificarme para que Alejandro no termine en la cárcel. Mira, no sé si... Si a lo mejor tú intentas hablar con tu tía otra vez o... O si tú y Alejandro... Ay, por favor. Mira, pensar que puedo convencer a mi tía para que cambie opinión. Esa sí sería una ingenuidad digna de una niña. Lo siento, Paloma. Yo solo quería ayudarte. Ay, perdona, Merlán. Lo que pasa es que me siento entre la espada y la pared. Mira, no puedo volver con Alejandro hasta que cumpla 18 años. Puedo hacer nada. Solo espero que cuando vuelva me perdone. Paloma, te entiendo perfectamente. Créeme. Pero piensa un poquito. Si tú te desapareces ahora, tu tía va a iniciar una búsqueda por cielo, mar y tierra para encontrarte. Además, ¿cómo vas a vivir? ¿De dónde vas a sacar el dinero para mantenerte? Rolando, respóndeme sinceramente, ¿sí? Tú eres mi amigo, ¿sí o no? Claro que sí, Paloma. ¿Todavía tienes la plata que ganaste en el casino? Fernanda, tienes visita. No me digas que se trate de Pipi. Me quiere llevar a una de sus noches de locura. Es Alejandro. Alejandro. ¿Ha venido a hablar conmigo? ¿Estás segura? Yo también le hice esa pregunta. Y sí, viene a verte a ti. Me lo dijo muy serio. ¿Con qué se atrevió a venir? Dile que allá abajo. Bien. ¿Cómo se te ocurre pedirme algo así, Paloma? Si me ayudas y me acompañas hasta que cumpla 18 años, te juro que te doy todo lo que quieras. Si quieres la cuarta parte de toda mi herencia. Paloma, no se trata de ponerle precio a esto. La tercera parte. Pues, solo necesito que me ayudes a encontrar una casita. Paloma, entiéndeme. No es una cuestión de dinero. No dijiste que eras mi amigo. Lo soy, Paloma, lo soy. Pero entiéndeme, yo no... Yo no puedo hacerlo esto a Fernanda. Ella es la mujer de la que estoy enamorado. No es por nada, pero no sé qué le he visto a mi tía. Ella es una mujer maravillosa, Paloma. Y yo la amo. Bueno, y en ese caso, ¿por qué no piensas que la plata te puede ayudar para tener una mejor posición? Y así la puedas conquistar. Claro, que no se me había ocurrido. Mira, a ver, déjame, déjame imaginarme esto. Después de pasar unos 15 años de prisión, acusado por extorsión y secuestro, además de otros 20 intentando de que tu tía me perdone. ¿Sí? Es un futuro genial. Ay, Orlando, por favor. No seas malo. Sí. He dicho que no, Paloma. Sobre. Orlando, te lo ruego. Si no me ayudas, estoy perdida. Eres mi último chance para ser feliz con Alejandro. Te confieso que no le creí a Grace cuando me dijo que me viniste a buscar. ¿Cómo estás? Eso debes intuirlo muy bien. No, no tengo idea. Lo que sí es que se te ve bastante tenso. ¿Deseas algún masaje? Lo único que deseo es que dejes en paz a Paloma. Vaya. Al menos coincidimos en algo, Alejandro. Yo también quiero que dejes en paz a mi sobrina. Sabes muy bien que hablamos de cosas totalmente distintas. No. No lo creo. Porque yo sí quiero el bienestar de mi sobrina. En cambio tú... Sabes una cosa, Alejandro. Debería odiarte por meterte con mi sobrina buscando su dinero. Por favor, Fernanda. Si me conociste, aunque sea un poquito del tiempo que estuvimos juntos, sabes que soy incapaz de hacer algo así. Fernanda, escúchame. Amo a Paloma. Y no por su dinero, sino por ella. Te juro por la memoria de mi padre que sería incapaz de hacerle daño. Y si tú quieres, aunque sea un poquito, a tu sobrina, si le tienes cariño, deberías dejarla en paz. No sé a qué te refieres, Alejandro. Debería ser yo la que te pide que olvides a Paloma. Y lo voy a hacer. Pero por favor, Fernanda. Paloma está pensando dejar el instituto. Irse a vivir al extranjero para no verme más. Por Dios, tú tienes que disuadirla para que no haga algo así. ¿Para qué? Para dejarte el camino libre para que sigas acosándola. No. Te doy mi palabra que no la voy a volver a ver. Que me voy del instituto. ¿Contenta? ¿Cómo puedo estar contenta sintiendo tu desprecio? Sintiendo el rencor de mi única sobrina. ¿Cómo crees que puedo estar contenta sintiendo eso de las personas que más amo? Yo que soy la víctima de todo este engaño. Resulta que ahora soy la más odiada precisamente por las personas que me hicieron daño. Te equivocas. Yo no te odio, Fernanda. Y Paloma tampoco. Pero no puedo dejar pasar el hecho que hayas utilizado todo tu poder para echarme del instituto. Para conseguir una orden de arresto en mi contra. Y mucho más. Para conseguir a través de tu abogado que me echen de mi casa. De mi propia casa. Para meter preso a mi hermano. Para meter a Paloma en un internado. Pero por Dios, Fernanda, ¿por qué tanta hazaña? Dime. ¿Por qué? Pero ¿de qué? ¿De qué me estás hablando? Yo no sé nada de lo de tu casa. De que meter preso a tu hermano. Por Dios, te juro que no sé de qué me estás hablando. Por favor, Fernanda. Lo último que soportaría de ti sería una hipocresía. Así que dime. Dime por qué. Dime por qué. Perro faldero, actúe a tus espaldas. Dudas de mí tanto como yo desconfío de ti. Y deseas creerme tanto como deseo creer yo. Que eres un pobre hombre enamorado de una chiquilla engreída. Y no un casa fortuna como pareces. Me gustaría, Alejandro, pero no... Ten mucho cuidado con ese lago. Puede que él sea el casa fortunas. Sea como sea, Ese cretino y tú pueden estar felices. Está bien. Ganaron esta mano. Yo estaba dispuesto a luchar por el amor de Paloma. Pero no puedo poner en juego la integridad de las personas que amo. Tampoco podría ver sufrir a la mujer de mi vida en el intento de sacrificarse por mí. Paloma no te ama, Alejandro. Entiéndelo. ¿Qué tengo que hacer para que lo entiendas? Abrir tu corazón. Ábrelo. Y te vas a dar cuenta que lo que hay entre Paloma y yo es sincero. Es puro. Y que tú estás impidiendo que seamos felices. Adiós. Espera. Voy a hablar con Samuel para que no meta a tu hermano y a tu madre en todo esto. Pero sí te voy a pedir una cosa. Deja de ver a Paloma. Ella es menor de edad. No sigas. Te lo dije y te lo vuelvo a repetir. No la voy a ver más. Adiós. Paloma, yo he intentado apoyarte en casi todo lo que he podido. Me ha aguantado todos tus caprichos. Pero mi paciencia tiene un límite. Y esto se acabó. ¿O si acaso piensas que no me doy cuenta que sigues enamorada de Alejandro? Y lo seguiré hasta. Así me mandas a la China por cien años. Mira, Paloma. Que tú estás bien grandecita para entender lo que te voy a decir. Yo toda mi vida te he cuidado. Te he dado mi amor, te lo he dado todo. A ti jamás te ha faltado nada. Pero si sigues empeñada en enamorar a Alejandro, aquí no vas a conseguir a la tía que te quiere y que te cuida. Sino una mujer celosa, capaz de todo, ¿me entiendes? De todo por proteger lo que quiere y lo que le pertenece. Alejandro no te pertenece. Alejandro me pertenece tanto como yo a él. Es el hombre de mi vida. Es el hombre con el que me pienso casar, ¿me entiendes? Alejandro me pertenece. Entonces vamos a planear la boda. Bueno, bueno, bueno. Voy a comprar el mejor champaña que hay en la ciudad porque esto hay que celebrarlo. Ay, sí. Y no te olvides de traer algo de comer. Porque ya sabes que a esta hora le dan unos antojos. Un chifito. Chifito. Bueno. Voy a tratarlas como unas reinas porque se lo merecen. Y para que se vayan dando cuenta de que esto es un ejemplo de cómo las voy a tratar en Italia. ¿Sí? Sí. Ya vengo. Mamá, no saben lo emocionada que estoy. Yo sabía. Estaba segura que ustedes dos entenderían. Sí, claro. ¿Pasa algo? No. Y no me digas que todavía no estás segura, mamá. Sucede que tengo miedo a decepcionarte, Sandra. Tú nunca vas a decepcionarme. Cuéntame. ¿Qué pasa? Ay, es que este compromiso tan pronto y ahora tu entusiasmo por la boda. Nos vamos a ir a otro país. Y todo por un hombre. Una familia, dirás. Si no estás segura, no quiero que te sacrifiques por mí. No, es que tampoco es un sacrificio, Sandra. Lo que pasa es que hay tantas expectativas alrededor de todo esto. Tú estás con tantas ilusiones, mi amor, y si todo esto fracasa y con el tiempo empeoran las cosas, todo al principio da miedo. Pero hay que tener fe que todo va a salir bien. ¿Tú amas a mi papá? No, no. Esristo. ¿Qué pasa? O pies lo va a salir? ¿Qué pasa? Específico. Hac canal, coisiere cogero. No, nunca 1 de esos meses. No, no. No, no. si no se fijo. ¿Qué pasa? Si no se fijo, Se me dice que resonance se está enano. Por su bien, mamá. Lo hago por ella. Lo sé, lo sé. Pero no deja de parecerme exagerado. Dejar el instituto. Abandonar al amor de tu vida. Lo más difícil va a ser olvidarla. ¿Podrás? Mamá, he decidido hacer el posgrado que quería estudiar. Pienso solicitar la beca e irme lo más lejos posible. ¿Irte lejos? Tranquila. Solo será por un tiempo. Además, voy a trabajar para que me puedas ir a visitar. También me voy tranquilo sabiendo que Gonzalo ha madurado y que puede velar por ti. Sé que antes no habías postulado a esa beca por miedo a dejarme sola. Pero yo siempre quise que siguieras tus estudios. Mañana mismo empiezo todos los trámites. ¿Estás de acuerdo? Sí. Todo saldrá bien, hijo. Mamá, casi lo olvido. Esto es tuyo, ¿no? ¿Y los ladrones? ¿Los identificaste? Nada, Fer. Travesuras de estudiantes. Nada serio. Me alegro. ¿No estás satisfecha? ¿Hubieras querido que metas a esos chicos a la cárcel? No, no. Sabes bien que no quiero escándalos. ¿Y entonces? Alejandro estuvo aquí. ¿Qué? ¿Pero qué desfachatez? Voy a interponer una orden para que no se acerque ni a dos metros de esta casa. No quiero que hagas absolutamente nada, Samuel. Quiero saber qué hiciste para alejar a Paloma y Alejandro. Bueno, tú me diste carta libre y yo hice... Me acusa de estarlo chantajeando. Ese tipo puede decir cualquier cosa. Yo simplemente hice lo que tenía que hacer para alejar a Alejandro de Paloma. Es más, he conocido a un joven que puede ayudarnos a terminar de una vez por todas con la relación de Alejandro y tu sobrina. ¡Paloma! ¡Paloma! ¡Paloma, devuélveme mis zapatos en este instante! Ven y coge. ¡Paloma, te advierto! ¡Ay, es que deberías de comprarte unos dos modelos! ¡Paloma, devuélvemelos ahorita! ¡Ya, mira! ¡Si quieres yo te acompaño! ¡No me vas a comer! ¡No! 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 En el mar de mi almohada, sueños que naufragan en noches sin fin, quiero vivir a escondida en ti, ser tu amanecer, tu anochecer, tu comienzo y tu fin. Y no. Quiero buscar... Aparte a mí con eso de estar con enamorados, así todo el día. No, no me gusta, me parece... Bueno, eso dices ahora porque no has conocido a la persona adecuada. Que la conozcas. Cuando te comportes como una señorita, te trataré como corresponde, ¿eh? Hasta mañana, mi niña. ¡Señorita! ¡Señorita Paloma! Más allá de lo real, mi vida, aquello que nadie le dio. ¿Qué es eso de estar llegando tarde al instituto? La verdad es que ya no sé lo que quiero. No sé, creo que estoy pasando por una crisis de identidad. A veces la gente me trata como niña, otras veces como un adulto, y ya no sé lo que soy. Pues ya no eres ninguna niña. Ser algo más de lo que... Norma, ¿pero cómo se te ocurrió dárselas a ese delincuente? Son una de tus joyas más preciadas. Le hubiera entregado no solo este collar, sino mi vida para liberarte. ¿Y cómo así te convencieron, eh? Ese tal Héctor me diría dónde estaba secuestrado tú y Paloma a cambio de las joyas. Y tuve que hacerlo. Es un aprovechado. Verdadero delincuente juvenil. No sé cómo todavía lo tienen en el instituto. Hijo, yo no tenía otra alternativa. La pasaste muy mal sin saber de mí, ¿eh? Con todo lo del secuestro. Casi me muero de solo pensar que te podría pasar algo. Igual estaba yo cuando me enteré que Paloma estaba secuestrada. Pero, ¿sabes, mamá? Cuando la hallé, me puse tan feliz de poder verla, de poder estar a su lado, que casi, casi me provocaría que volviera a pasar. Ay, no me digas que extrañas estar secuestrado otra vez. Pues, aunque no lo creas, sí. Y como te dije, me encantaría que pasara de nuevo solo para estar al lado de Paloma. No te desanimes, hijo. Nadie se ha muerto. Lo tuyo con Paloma todavía puede tener solución. Se aman tanto. No, mamá. Estás equivocada. En este caso, el amor no es suficiente contra él. Contra tanta maldad y bajeza. Ay, no digas eso. Ustedes pueden luchar. No, mamá. Eso ya... Se acabó definitivamente. Y no se puede. Yo me voy a dar una ducha. Permiso. Dime cuántas veces quieres que te llore, que te siga... ¿A dónde crees que vas? ¿Y yo? ¿En ningún lado? ¿Por qué? Orlando ya me lo contó todo. Se ha traído. No sabes, tengo sentimientos. Y sé que tú sabes muy bien lo que siento. Deja de decirte que esto termino porque... Hola, señora. ¿Puedo pasar? Sí, gracias. Hola, señora. Hola. Hola. Hola, señora. Hola, señora. ¿Cómo está? Hola. Hola, señora. Hola. 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 Qué bonita su casa, señora. Sí, muchas gracias. Y este cuadro, qué chévere. Me gusta. Anda. ¿Y esas flores? ¿Usted misma las cuida? Ah, sí. Yo, mi papá. Miren, el profejo. A ver. Uy, qué punta de nerd que tenía. Uy, perdón. Oye, pero el cuadro está bien bonito, ¿no? Ay, señora, qué rico huele. Huele bueno. Seguramente que usted está cocinando, ¿no? Bueno, chicas, chicas, un momento. Por favor. ¿Alguien me puede decir qué es lo que está pasando aquí? Oye, ¿y tú crees que este chico, ese tal Héctor, nos quiere ayudar? No me cabe la menor duda. Una joyita resultó ser el tal Héctor. Increíble, ¿no? ¿Quién diría que Carmen tenía un sobrino con tal prontuario? En toda familia hay una oveja negra, mi amor. En toda. Pero por lo que tú me cuentas, este muchacho es más que una oveja negra. ¡Paloma! ¡Paloma! ¿Qué pasa, Grace? Esta chica le robó las llaves a Orlando nuevamente. ¿Y para dónde crees que se haya ido esta vez? Pues no tengo la menor idea. No me dijo nada. Está bien. Está bien. Si eso quiere, haya ella. Que haga lo que quiera. Yo me lavo las manos. Por mí que no regrese nunca más. No es la primera vez que le doy un berrenche a ese tipo. Cuando se le pase o se le acabe la gasolina. Estoy seguro que volverá. Cuando estén en Italia van a ver lo rico que van a comer. Justo ahora estaba pensando en unos maruinos rellenos de calabaza que son... Para chupárselos de los riquísimos. ¿Tu mamá? Se sintió mal otra vez. ¿Cómo? Bueno, espero no se vaya a sentir mal en el viaje. ¿Sabes? Tengo la idea de llevarlas a una vía que es preciosa. ¿Qué hace que Toscana solamente se va caminando o a caballo nada más? A caballo. Sí. Qué lindo. Pero no creo que mi mamá pueda darse esos trotes. ¿No crees que no he pensado al respecto? La voy a llevar al médico para que me diga que todo está ok. Sí, tienes razón. Nunca está de más tomar precauciones. Sí. Pero no te preocupes. Todo va a salir bien. Por nuestra pequeña familia. Salud. Rico. Borgoña. Delicioso. Alejandro, ¿puedes venir un momento, por favor? Sí, mamá, ya voy. Que Gonzalo agarró de nuevo mi champú, mamá. No tengo otra cosa en la mente Mil palabras Gritando fuerte Un gran sentimiento de culpa Que me domina Cuando me miras Voy a conversar con el techo A ver si puedo Chicas 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 ¿Qué es esto? Sorry, profe Fue un impulso Buena, Tati Ya quedo para el periódico Chicas ¿Qué es lo que quieren ahora? Que se le caiga la toalla Perdón Fue otro impulso ¿Se han venido a fastidiar y...? Ya va, chicas Lo que queremos es que siga siendo nuestro profesor Sí, así que si no acepta No nos vamos Diga que sí, profe Mira que estamos dispuestas a todo Con tal de que no renuncie Sí, profe Estamos con usted Chicas, gracias Pero ya tomé una decisión Ay, cámbiela pues ¿Cuál es el problema? No puedo, chicas Como les dije Ya tomé una decisión Así que por favor No insista Insistimos Sí, profesor Acepte Si no, no nos vamos a ir Sí, profe Acá nadie nos mueve Podemos quedarnos días Sin movernos de aquí Así que de nuevo Con los chantajes, ¿no? No, profe Esto es en serio No vamos a dar un no como respuesta Sí, mire que nosotros Lo vamos a defender de esa bruja Tiene acá toda cinchada Y puede hacer de todo por usted Muchas gracias Pero como les dije Ya tomé una decisión La renuncia está aceptada Y no voy a dar marcha atrás Ya pues, profe No sea el terco Muchas gracias por venir, chicas Les agradezco Pero no insisten Ahora por favor Retírense, ¿sí? No, profe Ya le hemos dicho Que no nos vamos a mover Hasta que nos prometa Que va a volver al instituto Hacemos huelga Sí, de todas ellas caídas Eh, chicas Eso es ya problema de ustedes Ahora con permiso Me voy a vestir Una ayudadita, profe Uy, yo me apunto Sí, vamos Gracias Gracias, Sammy Gracias, gracias Gracias No tienes que agradecerme, mujer Lo hago con gusto Estás tensa Deberías relajarte un poco No conocía esos dotes De masajista tuyos Hay muchas cosas Que no conoces de mí ¿Por qué no salimos Esta noche a divertirnos? Podríamos ir al cine O al teatro O a comer algo Lo que quieras Me provoca más Quedarme en casa Reacciona, Freda ¿No recuerdas lo bien Que la pasábamos juntos? Claro que me acuerdo Pero los tiempos han cambiado Nada ha cambiado No me digas Que no te provoca Tomarte toda la botella de champán Y irnos a bailar Toda la noche Ay, esos eran otros tiempos Muy viejos tiempos Y la verdad Que de todo lo que mencionas Lo único que me provoca Es acabarme la botella de champán Está bien Te sirvo más Para que veas Que aparte de amigo Abogado, masajista También soy barman Fero Si me dieras la oportunidad De mostrarte lo feliz Que puedes ser a mi lado Solo tienes que dejarme Entrar en tu vida Ay, Sammy Tú sigues con esto Y voy a seguir Amor y paciencia Me sobran ¿Cómo te sientes? Perfecto ¿No me ves? Estoy listo para dar la vuelta olímpica De ánimo, Dio Solo quiero vengarme Ese imbécil me la va a pagar ¿Ese? ¿No serán esas? No seas tonta Lo de las pituquitas Y su derrinche Me llega Total Yo les robé Y me porté mal con Rosy O sea que estamos en pates Ese imbécil me la va a pagar ¿Qué le vas a hacer? Que no le voy a hacer más bien ¿Le vas a pegar? ¿Qué le vas a hacer? Pegarle sería demasiado fácil Demasiado elemental Tiene que ser algo Que en verdad lo destruya Espérate ¿Dónde vas, Héctor? A donde me da la gana ¿Quién te crees? ¿Mi mamá? No Solamente me preocupo por ti No quería molestarte Me voy a tomar unos tragos ¿Ok? Necesito relajar Está bien ¿De verdad piensan quedarse? Sí Esto es una medida de esfuerzo No vamos a dejar que se vaya Y lo vamos a convencer Ay, chicas, chicas Les agradezco el cariño Que le tienen a mi hijo Pero como lo ven Parece que ya todo está dicho ¿Pero usted qué lo conoce más? ¿Qué podemos hacer para convencerlo? La verdad es que No lo sé Ay, mi Alejandro es más terco Nosotras podemos ser más tercas, señora Sí Mejor le preparo algo de comer No se me vayan a morir esperando Señora, yo lo acompaño ¿Ya? Ah, gracias Creo que dañó un pantalón de 400 dólares No te preocupes Estás arreglando un ratito ¿Y por qué no esperamos un ratito? Antes de pasar el siguiente trago ¿No? ¿Tú me estás cuidando para que no tome? No, es que no quiero que a mí también me manches el saco Gracias por cuidarme Gracias por estar siempre que te necesito Para eso me pagas, ¿no? Para protegerte, para cuidarte Soy tu abogado, ¿no? Eres mucho más que eso, Sammy ¿De verdad me quieres? ¿Estás enamorado de mí? Serán besos robados Tus besos soñados Adivinados Tus labios deslados Serán besos robados Adivinados Casi sentidos De tanto imaginarlos Las abogaduras Si se sentidos ¡Eres mucho más que eso, empecemos! Y el abogaduras ¡Eres mucho más que eso, empecemos! ¡Besos besos soñados! Los babos deslados Adivinados Casi sentidos Adivinados Tus labios deseados Serán deseados